El problema viene de origen, donde la posición del gobierno es terrenal entonces por cerrar de que los aspectos culturales no tenían mucha importancia para el Tratado de Libre Comercio fastidiaron realmente toda esa política cultural mexicana. Contrario a Canadá, Canadá dijo, excluyó, Canadá excluyó, recordemos, excluyó todos los aspectos culturales y nosotros nos dejamos embarcar por ellos. Desde luego un elemento fundamental de penetración cultural es el cine para los norteamericanos. De ahí que si analizamos el problema del cine en concreto, desde que nuestras leyes de cine empezaron en 1950, los Estados Unidos siempre estuvieron bombardeando nuestra legislación, desde ahí. Después vinieron la ley federal de derecho de autor cuando establecieron las regalías para los autores por la exhibición cinematográfica, los que interpusieron el amparo contra esas disposiciones, atacando inconstitucionalmente la ley, fueron norteamericanos y en una batalla de 11 años que acabaron perdiendo. Posteriormente, cuando reformas a la ley, desde el derecho de autor, luego viene el famoso amparo contra el artículo 8º de la ley federal de cinematografía, alegando que es inconcepcional general por la cuestión del doblaje. La batalla en la corte se dio muy grande y la ganaron por mayoría, no por una niña. Y entonces, ¿qué es lo que vemos ahora en nuestras carteleras? Versión doblada, versión subtitulada, pero yo no he visto versiones dobladas al Nahuatl o al Purépecha o a la Tomí, si era realmente exponer para esas cosas. Y ahí está la gran mentira. Entonces, hoy en día, ¿qué nos pasa? Tenemos más de un 90% del cine copado por la cinematografía norteamericana. La gran cantidad de salas. Cuando viene el Tratado de Libre Comercio, en los anexos, donde el cine no se considera un elemento cultural, sino un divertimiento, sino un servicio. Es decir, dicen, el 30% estará garantizado para el cine nacional. Es decir, ¿cuál es la lectura que tendríamos que dar eso? Hoy en Norteamérica, Estados Unidos, te garantizo el 70% de nuestro tiempo de pantalla. Es decir, te invito a mi casa, ¿verdad? Pero de mi casa puedes disponerle el 70% de todo, y yo me quedo con un cuartito y el desayunador, y tal vez el cuarto de la servidumbre y tú. Pero, sin embargo, no se detienen ahí. Es decir, es tal la voracidad de esta gente que siguen e insisten, de pronto, y vamos al artículo 19 de la Ley de Cinematografía, donde nos reducen al 10%. Se fue reduciendo que la madre... Hay un argumento que siempre se ha manejado por los exhibidores. Nadie va al cine por decreto. Es correcto. Pero, cuando tú no tienes oportunidades o lugares donde exhibir, es decir, ¿cuál es la forma de que tu cinematografía, todas las expresiones culturales se expandan? Cuando se reformó el artículo cuarto constitucional, en el decreto del 30 de abril de 2009, se incorporó en el artículo cuarto el derecho a la cultura. Eso fue muy importante, porque además, ese es un punto que está ya consagrado desde la Carta de los Derechos Humanos desde 1948. Derecho al autor y derecho a la cultura son dos derechos del hombre, punto. Cuando no teníamos este reconocimiento expreso en la Constitución, es decir, entonces, no teníamos tal vez elementos o armas para defender nuestros valores culturales. Entonces, en este punto, el señor Trump dice, no ha tratado libre de comercio. ¿Y qué es lo que dice él? Porque eso está afectando a nuestra economía, a nuestras empresas, a la gente que trabaja. Perfecto. Te la compro, maestro. Pero, ahora sí, no solamente veas la paja y el hojajeno, sino que vete el leño en el propio. Voy a verte el tratado de libre comercio, maestro. Estamos hablando de una industria nacional, que es el cine, que no tiene salida, que inhibe la producción, que hace tronar a la cantidad de productores. ¿Por qué? Porque no tienen salida sus películas suficientemente, o no tienen el suficiente tiempo de pantalla para poder salir. Entonces, yo creo que ya ha llegado el momento. Si el gobierno mexicano en este momento tiene una actitud timorata, yo diré, a echar abajo este aspecto del tratado de libre comercio, es hacer grande nuestra cinematografía de nuevo. En el momento en que realmente en este país tengamos un verdadero sentido nacional, no patriortero, nacional. Y veamos para nosotros, eso tenemos que hacerlo. Y en este momento, para el tratado de libre comercio, para nuestro cine, yo sí exigiría. Porque nos tienen en la lona. Es una industria que la están quebrando. Cuando ve la ley de cinematografía y ve qué importancia tiene la industria cinematográfica nacional. Considerada prioritaria dentro de una industria, considerada dentro de una ley de orden público y de interés social. Porque además, ahí está y ahí se plasma mucho nuestro Dios sin gracia. Nuestra forma de ver las cosas. Nuestra perspectiva cultural y nuestra perspectiva del mundo. Porque en Canadá sí hay un verdadero sentido nacional. Y no metieron las cuestiones culturales en el tratado de libre comercio. El gran problema que tuvimos con el cine es, no, 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 no podemos tocarlo. Porque si damos cuestiones proteccionistas al cine, estamos viendo el tratado de libre comercio. Es decir, es este borro a toda esa estructura norteamericana. ¿Por qué? Es decir, siempre tenemos que doblar las manos. A ver, el tratado de libre comercio, el cine, nuestro, pues no, va para atrás. Porque yo tengo que defender a mis nacionales, a mis empresas nacionales. Y aquí sí. Aquí vamos a ver si de veras somos nacionales o no. Vamos a ver si hay una cámara que se llame Nacional de la Industria Cinematográfica, si verdaderamente es nacional, o está ahí simplemente para cumplir los caprichos de los mayores en las distribuidoras. Y vamos a ver si las verdaderas salas cinematográficas, Cinemex, Cinemax, por una vez en suya se ponen realmente la cachucha mexicana y defienden nuestra industria. Porque también son parte de nuestra industria. Y cuando de pronto estamos viendo que en nuestro país hay talento. Y no solamente, y para, para furia del señor Donald Trump, durante tres años seguidos los mexicanos han ganado el Oscar. Y tienes al toro, y tienes a a quien quieras, y tienes a grandes directores, muchos jóvenes que no llegan ni a 50 años, actores, actrices, escritores. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros que permitir que avasallen a una industria como nos tienen avasallados? Muy bien, ¿quieren revisar el tratado de libre comercio? Vamos a echar para abajo eso. Entonces, yo siento que en este caso, el problema del tratado de libre comercio, ahora sí, tenemos que levantar la voz como industria, no solamente los productores tradicionales, los productores independientes, los directores, los escritores, los artistas, los sindicatos, las cooperativas, la Cámara Nacional, y te recalco la palabra nacional, del cine nacional, la Cámara Nacional de la Industria Mexicana. Y desde luego, los exhibidores deben también aportar esa conciencia para beneficio de nuestro cine. Si vas a revisar el tratado de libre comercio, vamos a hacerlo en serio, pero vamos a defender nuestros valores culturales, ahora sí. Sí, porque ya viste cómo nos fue. Y ahora sí tenemos una ley de cultura, ahora sí tenemos un reconocimiento constitucional de la cultura, del acceso a la cultura, entonces, maestro, ya las prácticas tienen que ser diferentes. Y el día que nosotros, fíjate bien, yo siento que uno de los puntos importantes que tiene Estados Unidos en este caso de la revisión, el gran talón de Aquiles es el cine. Motion Pictures no se va a quedar callada ni conforme. Cuando el día de mañana digamos, ¿sabes qué? A tus películas les vamos a cargar un ator detrás del 35% o del 40% de impuestos porque vienen de allá y están perjudicando a mi industria. O, ¿sabes qué? El tiempo de pantalla se te acabó, maestro, porque son elementos que van contra la competencia son casi prácticas monopólicas. Ahora tenemos una serie de elementos para pelearlo. Y sí, ahí sí defender nuestra política cultural. Porque si no, vamos a seguir siendo atropellados. Entonces nuestra industria ahí va. Que sí, casi casi no podemos llamarla industria. No podemos llamarla